Iñaki Urdangarín, ante la peor humillación, la infanta Cristina cada vez más dura. Nuestros lectores recordarán que nos preguntábamos, desde estas líneas, qué ocurriría después de la, mojadita, de oreja de Iñaki Urdangarín a la infanta Cristina, y todo está por saltar por los aires ya que la hija de Juan Carlos I ha llegado al límite de su paciencia. El viaje a Vaqueira Beret del ex duque de Palma junto a su actual pareja, Ainhoa Armentia, ha causado un tremendo dolor en su ex mujer, porque ha considerado que no se merecía una humillación pública de ese tipo en un lugar donde ambos han pasado tanto tiempo juntos cuando eran matrimonio. Y, como diría Shakira, las mujeres ya no lloran. La infanta Cristina está dispuesta a hacerle pagar a Iñaki lo que ha hecho, a la luz de esto, sin ningún tipo de consentimiento con la firma definitiva del divorcio en el mes de abril, previo a que su hija Irene cumpla la mayoría de edad. De acuerdo con Pilar Eire, Cristina de Borbón no cuenta con más fuerzas para soportar lo que le hace el ex deportista. Hay que recordar que ella ha pasado por el banquillo de los acusados por el caso de corrupción que ha terminado con su ex esposo condenado y en prisión. Con todo, la decisión de la hija de Juan Carlos I es sacarse el anillo de matrimonio y dar por finalizada la etapa con Urdangarín, quien no ha tenido problemas en ser pillado junto a su actual novia cuando aún no se ha firmado la ruptura de su matrimonio. Además, la revista, Lecturas, había publicado, hace poco más de un año, las fotografías que conmocionaron a toda España de la un esposo de doña Cristina. Pero hay algo más, la madre de Pablo Urdangarín quiere que su ex marido firme una serie de humillantes cláusulas, como nunca pronunciarse sobre la ruptura, para que obtenga una pensión como fruto del acuerdo del divorcio. O sea, dinero por silencio.